Hemos realizado la firma con el sindicato de Vialidad y con su administrador, con cinco de los gremios de la salud en donde el diálogo ha sido incesante con todo, absolutamente todo el arco gremial, donde se les ha dado la posibilidad a todos los sectores de hacer sus planteos, lo han hecho verbalmente o por escrito, hoy han prestado conformidad a la propuesta económica y además a los otros temas que tienen que ver con la desprecarización laboral, que es algo también muy importante, y finalmente con la policía de la provincia que ha conseguido muy buenas mejoras, no solamente en el acuerdo salarial en sí, sino también en situaciones que venían planteando el jefe policía y quien conduce el servicio penitenciario también. Todos los gremios que he mencionado van a percibir este incremento con el 20% que ya hemos lanzado el cronograma, va a realizarse el depósito el día lunes, por lo tanto el día martes cuando la salud y la policía, el sector de seguridad pasen por el cajero, van a ver reflejado el incremento de este acuerdo salarial porque hemos tomado las previsiones para que puedan entrar en esta liquidación. Tenemos un rasgo distintivo con todas las otras provincias, ese rasgo distintivo tiene que ver con los sueldos que tiene la provincia de Tucumán, que son muy diferentes a las escalas salariales de otros lugares del país. El gobernador de la provincia es un gran articulador con todo el sector y el arco gremial con quienes trabajamos codo a codo y no nos reunimos solamente para la discusión salarial.